Muchas gracias queridos compatriotas, a Lucho, nuestro presidente regional de Huánuco, a Jorge, nuestro presidente regional de Ucayali, a Leisi, nuestra alcaldesa, Fernando, nuestro alcalde y tantos otros alcaldes que están aquí presentes. Hoy día, para nosotros es importante venir, tal vez hemos hecho esperar un poco han sido las condiciones del clima que no nos podían dejar entrar, pero al final hemos llegado. Lamentamos un poco la demora, pero ya estamos aquí. Y con mucha emoción, como lo decía en Puerto Inca, desde la mañana ya estaba con ansiedad de venir a verlos, porque me gusta la selva, siempre me ha gustado trabajar en la selva y además, la verdad que les confieso que aquí se siente más el calor de la gente que en Lima, me siento más cómodo de venir al campo que estar en mi oficina despachando, ahí hace frío, aquí hace calor. Y más todavía cuando uno llega con el pan bajo el brazo, trayendo algún proyecto, poniendo la primera piedra de algo, trabajando de la mano con su gobierno regional, con sus alcaldes, para que hoy día Lucho nos ha traído ambulancias, el rato había tres ambulancias, una ya se quedó en Puerto Inca, ¿no? Y Codopo Susu y Puerto Zungar, dos ambulancias, entonces esas ambulancias ya no se van de acá, así que se quedan. Entonces, la verdad es que estamos construyendo una nación juntos, estamos construyendo un país que sea digno para todos, y no solamente un país digno, bonito, para la capital, para la costa, sino que sea digno y bonito también para Puerto Zungar, Puerto Sira, Puerto Inca, para Huánuco, para Ucayali, para Codopo Susu, Ciudad Constitución, tantas ciudades hermosas que requieren el apoyo de su alcalde, presidente regional y su presidente de la república. Por esto es que yo escucho, me dicen muchos proyectos, yo lo que quiero es que me los vayan entregando, y yo los voy viendo en Lima, y a veces lo llamo por teléfono al alcalde y le digo, hay que hacer esto para que salga el proyecto, hay que avanzar, porque necesitamos entender que si a Puerto Zungar le va bien, a Puerto Inca le va bien, y si a Puerto Inca le va bien, le va bien a Huánuco, y si a Huánuco le va bien, le va bien al Perú, y eso es lo que yo quiero. Por eso, como se lo dije a Deysi, vengo con todo mi lado. Igual que ustedes, con jean, camisa, así sudando, porque hace calor, pero ese calor bien de estar con la gente, y decirle a Fernando, a Deysi, a Lucho, a Coco, que me tomen como un soldado más para trabajar por el bien de Puerto Zungar, por el bien de Puerto Siga, por el bien de Puerto Inca, y por el bien de ustedes, porque necesitamos construir desarrollo, necesitamos, para construir desarrollo, necesitamos nuestro saneamiento, el agua potable. Desde ahí se empieza a luchar contra la desnutrición crónica infantil. Necesitamos nuestros caminos. Y ahí, Deysi ha sido muy, muy insistente en el tema del puente sobre el río Pachitea. Vamos a trabajarlo, Deysi, para que salga ese puente. Vamos a trabajar juntos con Lucho, para trabajar este puente. Vamos a trabajar las carreteras, porque tienen un terminal terrestre, pero me dicen que son Fernando ocho horas, ¿no? Para estar bueno. Aproximadamente, cuando si le ponemos las ramas de la carretera, se puede reducir a menos de la mitad. Y eso va a ayudar a tener más tiempo. Tener más tiempo, no para tirar trago, sino tener tiempo para trabajar, para dedicarse a la familia. Y así, vamos construyendo Puerto Zúcaro. Quieres que sea el distrito, que se lo ganen. Que se lo ganen, no solamente con 7 mil personas, que se lo ganen trabajando. Trabajando, que no haya narcotráfico, que haya chamba digna. Y entonces se gana el derecho a ser distrito, porque si no, se quedan como centro poblado. Nada es gratis en la vida, nada es gratis. Ni siquiera el aire que respiran es gratis, porque a veces viene contaminado. Todo cuesta. Ser distrito, también cuesta. ¿Quieren ganárselo? Compitan. Yo voy a ser imparcial. Si veo que hacen los méritos, haremos el esfuerzo para darles el título de distrito a Puerto Zúcaro. Pero se lo tienen que ganar. Se lo tienen que ganar. Nosotros no regalamos nada. Todo esto, esta agua y desagüe que cuesta 9 millones y medio. Eso se lo han ganado ustedes. Y no ahorita. Hace tiempo se lo ganaron. Lo que pasa es que el Estado, con gobiernos ociosos, centralistas, no quisieron venir a Puerto Zúcaro. No sé cuántos presidentes de la República habrán llegado a Puerto Zúcaro. Pero hoy día, hoy día venimos con retraso. Venimos con retraso de 10 años al traerles el agua y el desagüe. En todo caso, a nombre del Estado, tendría que pedirles disculpas. Porque esta obra debió haberse hecho en la década de los 90. Cuando ya había Puerto Zúcaro. Pero acá había violencia, había inseguridad. Y además de eso, no había agua y desagüe. Porque la confianza, al final de cuentas, nos va a dar el pueblo. Y eso es lo que venimos trabajando acá. La confianza con el pueblo. Que confíen en su presidente. Porque nosotros no robamos. Nosotros no estamos chantajeando a nadie. Nosotros trabajamos y yo me pongo al servicio de los alcaldes. No es que yo les imponga. Yo más bien vengo acá y respeto al dueño de casa. A nuestro alcalde, a nuestra alcaldesa, a nuestro presidente regional. Vengo y comienzo a saludar a la gente. Porque acabo de llegar. Y no es que el hecho de que sea presidente me pone a mí en las nubes. Para nada. Para nada. Y como lo dije en Puerto Inca, muchas gracias yo más bien a ustedes por haberme apoyado en la campaña. Y que me permitan ser presidente del Perú. Yo más bien tengo que agradecerles a ustedes. Y tengo que traer más obras. Pero tenemos que trabajar juntos. Quiero esos expedientes, esos proyectos. Porque así como Puerto Zúngaro, hay muchos centros poblados. Así como Puerto Inca, hay muchas provincias que están más pobres todavía. Y que requieren también sus prioridades. Y tenemos que hacer esa suma aritmética que alcance a todos. Tenemos que hacer la repartición de los panes en el Perú para que llegue a todos. Entonces, ahí, Daisy me dijo, cuando me enseñó la escuela, me dijo, este es un megaproyecto para Puerto Inca. Sí, hay grandes proyectos en Lima. Hay proyectos de miles de millones de soles. Probablemente para ellos, el proyecto de agua y desagüe para Puerto Zúngaro, la escuela de Puerto Inca, es una pequeñez. Pero no se dan cuenta que aquí hace la diferencia esa pequeñez. Así que es relativo. Aquí, una escuela, una posta médica, una ambulancia, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Una buena carretera puede sacarnos al desarrollo, puede conectarnos con un callal y con un huanco y crear un mercado regional. Que permita que nuestros productos valgan más. Y que eso nos dé más plata. Y nos permite entonces cambiar las calaminas y poner cimiento de cemento, columna y poner un segundo piso. Y nos permite crecer. Y vamos a darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Eso es lo que yo quiero. Y por eso es que recibo la llave de la ciudad. Y eso me compromete más a seguir trabajando como uno más de ustedes. Esté o no esté en el gobierno, voy a trabajar con ustedes de la mano. Y ahora que estoy en el gobierno, vamos a seguir trabajando los proyectos. Entregar un título de propiedad cambia mucho la vida. Porque primero te da crédito en el banco. Si no tienes título, no te dan crédito. Eso ya es bastante. Te permite tener la tranquilidad de poder entregar tu propiedad a tus hijos. Y no que se la lleve otro. Te permite tener el orgullo de decir, soy propietario. Ya tengo algo, algo mío. Por eso es que nosotros apoyamos los programas y proyectos de titulación. Y vamos a seguir trabajando con COFOPRI para dar más títulos a más peruanos y peruanas. Y también venimos trabajando los proyectos y programas sociales. Pensión 65, Beca 18, Cuna Más. Y tantos otros programas que hayan. Yo lo necesito, si quieres un Cuna Más, Daisy, Fernando, deme el terreno saneado y yo les levanto ahí el Cuna Más. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Pero me dan el terreno. Y también, Coco, Coco, ojo Coco, tú también acá. Y Lucho, Huamuco y Uncayali. Nosotros tenemos el programa Beca 18. Tenemos ya cerca de 16.000 jóvenes que están estudiando becados por el Estado. En centros superiores tecnológicos. Universidades del Perú. Y universidades del extranjero. Y postulan miles de jóvenes. Están postulando a la beca 18. Y nosotros sentimos que muchas oportunidades de darle una beca a un joven. Se pierde porque el joven no está preparado. Ha terminado la secundaria, pero no está preparado para entrar a la universidad. Yo les propongo que articulemos programas que se enganchen al programa nacional Beca 18. Programas de preparatoria a estos jóvenes, de postulantes que quieren entrar a la beca 18. Que el gobierno regional les haga un programa para que les dé clases de nivelación. Cosas que postulan en mejores condiciones y agarran su beca 18. Eso se ha hecho en Huancabelica. El presidente regional, más difíciles de día, ya lo ha hecho. Y le va bien. De tal manera que de 100 postulantes en Huancabelica entran 95. Eso es el nivel que tenemos que llegar. Por eso tenemos que trabajar juntos para que este esfuerzo de beca 18 beneficie a Huánuco, beneficie a Ucayali, beneficie a todos nosotros. Necesitamos trabajar otros programas como Pensión 65. Pero para esto necesitamos que nuestros queridos alcaldes empadronen a los adultos mayores de 65 años que requieren la pensión. No a uno que no la requiere, porque eso nos cuesta a todos. Así que aquí es mejor que nosotros conocemos las necesidades de todos nosotros. Necesitamos trabajar otros programas más, con los cuales, como Jóvenes a la Obra, trabaja Perú. Necesitamos trabajar también el programa Jalihuarma, que es la alimentación. Hoy día ese programa está alimentando a 2.8, 2.800.000 niños y niñas que están yendo al colegio. No perdamos este programa. Hay que fortalecerlo. Este programa es del pueblo y debe quedar en el pueblo. Y por lo tanto, tiene que haber fiscalización para que no nos vendan gato por liebre. Necesitamos trabajar lo que es carreteras. Por eso, Daisy me estaba contando que tenemos la carretera... A ver, dilo tú. Presidente, la carretera de Fernando Belón de Terry, que ya está por licitarse por un día nacional. Hoy día, este año se está ejecutando en tres tramos, desde Bon Humboldt a Puerto Zúngaro. Zúngaro hacia Ciudad Constitución y Ciudad Constitución a Puerto Bermúdez. Esa carretera nos va a cambiar la vida. Gracias, señor presidente. Y otra carretera más, que es la carretera que, bajo el sistema Proyecto Perú 2, que es el mejorado, por un periodo de seis años va a tener un contrato, que también se licita en este mes de abril, para mejorar la carretera que va desde Puerto Inca por el kilómetro 15. Entramos a Los Ángeles, Codo de Pozuzo, Pozuzo, Oxapampa, y de Codo de Pozuzo, Chayla, bajo el sistema Proyecto Perú 2. Eso también queremos agradecer al presidente. Muchas gracias. Y seguimos trabajando con humildad, seguimos trabajando para desarrollar y mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Tenemos que seguir trabajando con Ucayal y Coco, los proyectos de infraestructura y carreteros que hemos venido conversando en el aeropuerto. Necesitamos trabajar mucho, esos proyectos que todavía están en electrificación, como ya tenemos Chaglia y otros proyectos más que podamos construir en Huánuco. Huánuco no debe ser la región más pobre del país. Huánuco no debe pertenecer al triángulo de la pobreza. Huánuco tiene potencial. Huánuco puede ser una de las regiones más importantes del país. Su gente lo puede hacer. Y nosotros, como gobierno, vamos a trabajar de la mano con ustedes, con humildad, pero con firmeza, para hacer que estos proyectos tengan realidad y lleguen a sus familias, lleguen a sus casas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y que diga Puerto Zúngaro. ¡Que diga Puerto Sira! ¡Que diga Puerto Inca! ¡Que diga el Perú! Muchas gracias. A una pregunta, a levantar brazos los licenciados, licenciados del ejército. Hacer licenciar un fuerte aplauso a los licenciados del ejército. ¡Levantar brazos los desertores! ¡Para ahí hay uno que ha levantado brazos! ¡Muchas gracias a todos!